La época decembrina es una de las más importantes para los comerciantes. Cabe mencionar que hacen una gran inversión con la idea de que serán recuperados con la dispersión de guinaldos, bonos y cajas de ahorros. Este año no ha sido fácil. Los vendedores ambulantes cuentan con un extenso surtido. Son puestos pequeños de 2 por 1 metro, pero tienen una gran variedad de artículos. Ahí puedes encontrar regalos más básicos y económicos. En el interior del mercado de Arguelles, uno de los que tiene más tradición en Tamaulipas, hay donde se mezclan los olores, colores y sabores. Hay una variedad de piñatas, nacimientos, envolturas para regalo y los insumos para la cena de Nochebuena. Hoy vamos a apoyar al comercio local, a los pequeños y medianos empresarios. Si tienes que comprar un regalo, aquí es una buena opción. Seguir impulsando la economía local y que todos, esta noche, este año, pasen una Navidad con mucho que compartir en casa. Informo para Primera Vuelta Noticias, Lourdes Lozada Fernández.